Bueno, mi nombre es Julio César Guerrero, soy director de la Reserva Nacional de Toda y Pauna Tarejía del Departamento de Tareja. Bueno, pues inicialmente queremos agradecer la voluntad, la predisposición de la ministra en podernos apoyar en la gestión de las áreas protegidas. Hemos estado también con el viceministro Camarán, quien también tiene la predisposición de podernos apoyar en todas las gestiones, en todas las actividades, la gestión que se tenga que hacer dentro de las áreas protegidas. Como también hemos podido escuchar las versiones del nuevo director, el licenciado Félix González, quien también tiene todas las ganas, la voluntad de podernos apoyar a nosotros en las áreas protegidas, nosotros que somos la parte operativa del CERNAP y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estamos aquí en este taller participando donde se va a hacer un diagnóstico, una evaluación sobre las fortalezas, un análisis FODAC de todas las potencialidades, las unidades, como así también las fortalezas y las fortalezas que se tienen dentro de las áreas protegidas. Esperamos que este documento que se vaya a elaborar en el posterior, con todos estos resultados, no sean muy beneficiosos, todo este plan que se va a hacer elaborar, sea muy beneficioso para todos nosotros, que sea un documento de planificación para la gestión de las áreas protegidas. Gracias.